¿Sacas tú o saco yo? He ganado el sorteo de campo y elijo campo, o sea, tu balón. Venga, saco yo. Juego, pero juego no en el sentido deportivo, que también, sino juego en el sentido de cómo crecimos. Yo siempre he dicho que el patio de un colegio es el lugar de aprendizaje, es donde todos aprendimos a vivir, donde aprendimos a establecer vínculos emocionales con los demás. Y el fútbol es eso, para mí es la palabra lo que me evoca. La primera es felicidad, es diversión, es el retorno a la infancia. Creo que pocas cosas me han hecho más feliz en mi vida que jugar a fútbol, jugar por jugar, sin ninguna otra motivación. Pero después, a lo largo de mi vida, fútbol ha sido sufrimiento, de alguna manera ha sido mi trabajo, ha sido a veces casi una obligación, y entonces es difícil gestionarlo. Por mucho que te guste una cosa, cuando se convierte en obligación, a veces necesitas tomar distancia. Yo he tenido la suerte en los últimos dos años de recuperar un poco, primero a través de mis hijos y después dejando de ser periodista deportivo de continuo, que me vuelva a apetecer ver fútbol por verlo, porque sí, por ese sentido inaugural del juego, de la felicidad, de pasarlo bien. Y es algo que agradezco mucho de haber dejado de ser periodista deportivo para verlo otra vez, para recuperar la sensación de hincha, de no preocuparte en exceso, de no saber demasiado, porque cuando al fútbol lo ves desde fuera, a veces lo idealizas, y cuando sabes demasiado de tu club, es muy fácil desencantarte. Entonces, recuperar esa distancia del hincha, para mí es lo más sanador que hay del fútbol. Entre el fútbol y la cultura, siempre han sido dos mundos que han convivido con ciertos prejuicios, pero no solo de la cultura hacia el fútbol, que posiblemente sea más obvio, durante mucho tiempo se ha considerado algo como muy vulgar, como el opio del pueblo, que se decía siempre, pero también desde el fútbol, hacia el mundo de la cultura, ha habido mucho recelo. El fútbol es el único ámbito de la vida que posiblemente filósofo, intelectual, poeta, sea un insulto. Cuando el año pasado el Castellón jugó el playoff de ascenso, y después de una eliminatoria, el entrenador del rival, lo primero que dijo en la rueda de prensa, es que quiero pedir perdón al entrenador del Castellón por haberle insultado, por haberle llamado filósofo, era el insulto que él había dicho. Y es algo que creo que en los últimos años es algo que se ha diluido bastante, que el fútbol como una representación de la cultura popular, igual que puede ser la música, el cine, cualquier otra cosa, ha aparecido en obras literarias. Se ha tratado también desde el mundo del periodismo, prestigiar la crónica deportiva, el reportaje, la opinión, y creo que la colección de Julián's Ilustrados ha ayudado a eso también, y también ha ayudado a evidenciar algo que es que en el fútbol se ve muy claro, que es que se pueden hablar de cosas desde lo particular, porque son libros que están escritos casi siempre en primera persona, son crónicas sentimentales, se llega al universal. Y lo que a lo mejor sentía Marta con su padre al ir al Sardinero, lo puede sentir mi hija conmigo, haría Castalia, en dos puntos muy distintos en cosas, y conectas con lectores de Sudamérica o de Centroamérica, el hooligan de Perú, ves que el fútbol toca la emoción, y la emoción en el ser humano es universal. Y yo creo que desde esa perspectiva es algo que no es de ahora. Yo creo que todos los escritores, pensadores, poetas, filósofos, pintores, compositores de música, todos apelan a comprender emociones, a ponerlas en valor, a interpretarlas, a rescatarlas. ¿Y cómo no vas a hacer eso con el fútbol? Si en 90 minutos sientes de todo, te pasa de todo, te pasan incluso cosas incomprensibles, tienes filias y fobias que no alcanzas a racionalizar, ¿cómo no vas a pensar sobre ello y a escribir sobre ello? Entonces, más allá de que muchos poetas hayan dedicado, Gerardo Diego, Alberti, grandes obras al fútbol, yo creo que el periodismo tomó un poco carrete de eso, y yo recuerdo cuando estaba estudiando la carrera que yo iba hacia el ámbito del periodismo cultural y leía las crónicas de deportes, porque me parece que había un ejercicio literario en las crónicas que se publicaban, y estamos hablando de hace 20 años. Entonces, yo creo que la Hooligans Ilustrados lo que ha hecho ha sido encuadernar y dar una visión más romántica, pero también más oficial de eso que decía Enrique, de que la cultura y el fútbol no es que estén lejos o cerca, sino que confluyen en demasiados puntos. Hay vasos comunicantes en los que mi experiencia personal en el Racing, o Ander y Zaguirre con la Real Sociedad, o tantos otros hooligans como ha habido, en el fondo está hablando de todos, de las experiencias que tenemos y de lo que supone experimentarlo, viendo a 11 tipos contra otros 11 tipos corriendo detrás de una pelota, que no deja de ser eso. Entonces, yo creo que ahí está lo grandioso. El fútbol, para empezar, es diversión. Entonces, en cuanto das diversión, hay respuesta. Estamos hablando de fútbol en España o en Europa, en otros países, entiendo que sucede esto mismo a niveles macroeconómicos con otros deportes, pero cerrando el foco en España, yo creo que lo que hay es, hay muchas veces, por los hooligans que yo he ido leyendo, la historia personal de mucha gente está vinculada a lo que le pasa al equipo de su pueblo, de su ciudad, ya sea en segunda división, en primera. Entonces, esto, lógicamente, hay tanta implicación personal, familiar, emocional, orgánica, logística, en las ciudades, que eso conlleva y convoca una traslación de modelo económico, incluso, de clubes que se encargan de los entrenamientos de los pequeños, esos pequeños que demandan consumir fútbol, esos padres que llevan a los pequeños, esas categorías que van subiendo. Cuanto más gente, más publicidad, más espónsores, más dinero, y el dinero llama al dinero, entonces, pues, se ha convertido en este agujero negro en el que fagocita todo, ¿no? Pero dentro de ese fagocitar sigue habiendo hueco para las bufandas viejas y roñosas en los cajones de cada casa. El fútbol tiene también que, el fútbol va más allá de lo deportivo, va más allá de lo económico, o sea, el fútbol toca lo identitario de una manera muy fuerte, ¿no? Es algo que en los Julián se ve, que parte del yo, pero llega a un nosotros, ¿no? De alguna manera, el fútbol ha canalizado muchas de las pulsiones identitarias que tenemos como tribu, que tenemos como sociedad, como tribu, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de, hay una obra de un autor valenciano, que se llama Sánchez Guarnet, que se llama Los pueblos valencianos hablan los unos de los otros y recoge un montón de coplillas, de refranes que se dicen en los pueblos y ves que el 80% de ellos, muchos de ellos, van de criticar al pueblo de al lado o de los tontos que son los de la otra comarca, o de los feos que son, y te das cuenta que los cánticos de los estadios muchas veces es eso, ¿no? Es un poco de coger esa tradición que hay y adaptarla, en el siglo XX pasó eso en España, ¿no? Y en Europa, como dice Auster, ¿no? Que fue el fútbol la manera que encontró Europa de odiarse sin destruirse. Entonces, el fútbol, a diferencia de otros deportes o de otros entretenimientos, añade esa pulsión identitaria muy fuerte, ¿no? Que realmente los equipos a veces representan ciudades, regiones, países, o lo que sea. Yo lo tengo muy claro. Yo, si fuera futbolista, sería el tío que se tumba detrás de la barrera cuando, ahora que salta la barrera y ponen a un tío ahí tumbado, yo creo que he nacido para asumir ese rol. Incluso si hubiera cambios como en el balón mano, saldría a hacer eso y luego volvería a salir. De pequeño quería ser tercer portero. Eso es verdad, yo lo pensaba en la cama porque me gustaba ser futbolista, pero no la responsabilidad de poder fallar y cagarla. Dice, tercer portero, muy mal se tiene que dar para tener que jugar un día, ¿no? Esas son mis dos elecciones, si puedo elegir. O combinarlas, de hecho. Es que estoy visualizando la imagen de Enrique tumbado en el suelo. Pues puedo, aquí, puedo... Ya con la edad que tenemos, no sé si nos levantaríamos. Yo cuando jugaba lo hacía de medio centro y creo que es porque me gustaba ver cómo empezaba todo y provocar el juego arriba y ver cómo lo finalizaban. Hay algo como de plano panorámico desde ahí atrás que me ha sigo gustando. Mi hija hace poco, mi hija se interesa por... No entiende muy bien el fútbol. Me ve gritar a la tele y dice, papá, pero tú sabes que esto es una tontería el fútbol. No se preocupa por mi estado mental. Y el otro día estábamos hablando, le digo, ¿tú de qué te gustaría jugar? Y le expliqué de qué jugaba en cada posición que había que hacer y al final dijo, bueno, yo sería portera. Me sentaría con el móvil en la portería, tan pancha, dijo esas palabras, y esperaría. Y esa noche marcó Bono, el portero del Sevilla, subí a rematar un córner, marcó un gol y al día siguiente le puse el vídeo y noté cómo colapsaba su cabeza. Es decir, aquí se me han caído los cimientos y dijo, ya no quiero ser portera, es demasiado lío. Me vi muy representado en ella, es eso, sangre de mi sangre. Le podías poner también el de De Gea. El de De Gea, que ya entonces ya no. Ya, déjate. Me has preguntado por un referente y me ha hecho el pelo. Eso lo consigue el fútbol. Igual a alguien le pasa con algún actor o con algún escritor. Pero a mí me preguntas por un referente o alguien que me emocione del Racing de Santander y es Manolo Preciado. Por lo que supuso, por lo que, no sé, éramos adolescentes, niños, ha estado en varias etapas en el equipo y era un tipo que tanto jugando como en la banda de entrenador veías que nunca se daba por vencido y siempre había un poquito más, siempre había un poquito más. Y tiene esa frase de el sol volverá a salir mañana y cuando eres niño no tiene sentido esa frase hasta que de repente pues lo piensas con el tiempo y dices, joder, lo que hizo, lo que aguantó. Y bueno, pues porque también lo conocía personalmente y ver cómo dentro y fuera del campo, y cuando digo fuera del campo, digo en el rellano del piso donde vivíamos porque éramos vecinos y esa voz suya sonando en el rellano de un piso, era igual. Entonces, yo me quedo con Manolín, con Preciado. Mis dos futbolistas favoritos del Castellón, yo sé que no son los mejores, que no fueron los mejores, pero cuando cayó el equipo a tercera división con impagos en el año 2011, que estuve muy cerca de la desaparición o de la refundación, pues hubo un grupito de jugadores canteranos que se quedaron ahí hasta final de agosto sin saber si habría equipo, si no habría equipo. Y bueno, el capitán se llamaba Aaron Torlá y el segundo capitán, Jordi Mareñá. Jordi Mareñá tenía 21 años y los dos sacrificaron su carrera realmente porque a la larga les perjudicó esa decisión, pero se quedaron hasta el final. Jordi completó todo el ciclo hasta el 2018 que consiguió subir al Castellón a segunda B y para mí es una carrera muy emocionante porque no tenían ni representante ni querían saber nada de otro club, querían simplemente salvar al Castellón. Y todo lo que le pase al Castellón a partir de ahora será porque hubo gente que sacrificó lo individual por colectivo, que es una cosa que es muy del fútbol también. Entonces, mis jugadores favoritos son, no los conocerá nadie, a lo mejor, Aaron Torlá y Jordi Mareñá. Hay un librito que se llama El precio del triunfo de un periodista checoslovaco que se llama Ota Pavel, que es una delicia. Enrique González era mi ídolo, gente que tiene ídolos futbolistas, mi ídolo era periodista, se llamaba Enrique González y con historias del calcho y yo fue el primero que leí un poco que a través del fútbol explicaba muchas otras cosas, incluso una sociedad entera, una sociedad italiana en ese caso. Nick Horby, que era en las gradas, a Nick Horby le tengo un poco de manía porque la mayoría de cosas que escribimos, los que escribimos de fútbol, alguien te dice eso lo escribió Horby antes, me voy a quedar calvo y cuando me quede calvo vendrá un amigo y me dirá eso lo hizo Horby antes, en los 90 ya se quedó calvo y muchas cosas que están en los hooligans están en Horby, esos rituales que tenemos los aficionados, a veces un poco estúpidos, esas manías, lo de contar tu vida en temporadas, lo de vincular cosas que te pasan en la vida con el calendario de tu equipo, pues todo eso está en Horby y somos muy deudores de eso. Yo creo que tenemos la suerte en este país de que hay un montón de gente joven en distintos formatos, no solo libros, sino contando el fútbol de maneras muy variadas, desde lo más táctico, más puro del juego, como más de los alrededores. Y a veces hace demasiado caso a otro tipo de periodismo o entretenimiento alrededor del fútbol que hace mucho ruido, pero el que quiere elegir, el que quiere encontrar algo distinto, lo puede encontrar. Y luego la colección, que yo soy muy fan del de Marta, está aquí y ella lo sabe, que yo nunca la había leído ahí a escribir de fútbol, y fue un descubrimiento que también la colección tiene mucho de descubrir autores que no conoces, de periódicos pequeños como el mío, de Murcia, o de Albacete, de un montón de sitios que siempre prestamos más atención a Madrid o a Barcelona, pero hay un montón de periodismo en España en estos momentos que merece la pena. Me ha sacado los colores. Sí, yo creo que el primero que iba a citar es el Memories del Calcio de Enrique González, que ya lo ha dicho Enrique, y también hubo un algo ahí con manual de fútbol de Juan Tallón que me lo regalaron y dije, ¿por qué me regalas este libro? Me lo regaló mi pareja. Y porque cuando surge la oportunidad de escribir El Hooligan, mi respuesta fue, pero si yo estoy en cultura, si trabajo en la sección de cultura, y la editorial me dijo, pues por eso, y efectivamente, yo creo que se escribe de fútbol en más ámbitos y creo que a día de hoy entender cómo se cuenta el fútbol no pasa sin recordar el día después como para mí fue una escuela no solo de seguimiento de las aficiones o de información deportiva pura y dura que ahora estamos sobresaturados, era otra narrativa, era otra forma de contar y de vivir, de involucrarnos hasta guiñoles, y luego tengo que citar las crónicas de Santi Segurola, que obviamente ahí se vuelve a cruzar cultura y deporte, entonces creo que hay muchos periodistas haciendo excelente crónica deportiva, no hay que ir a grandes nombres ni a grandes editoriales que las hay, sino en el día a día en periódicos pequeños, medianos, con periodistas que están cerca del campo, a pie de campo y pisando el césped y contando. Y yo creo que aunque quede un poco así tú y yo, que tenemos criaturas celestiales por ahí correteando por el pasillo, hay que nombrar Oliver y Benji. Oliver y Benji. Oliver y Benji. Oliver y Benji. Muchos aprendimos a hacer chilenas viendo Oliver y Benji. Sí, sí, de hecho, hace poco a Teo se lo puse porque en el cole pusieron la canción y la venía cantando y él no sabía qué era. Y le puse un capítulo en YouTube y acabó el capítulo y fue a su hermana y le dijo he visto Oliver y Benji, ¿sabes que no son animales, que son personas? Porque en su cabeza no se había imaginado que eran animales, sí, pero claro. Yo es que como soy de una ciudad muy pequeña tardó mucho en llegar Telecinco a Castellón. Entonces yo iba al verano al pueblo y los de Zaragoza ya habían visto Oliver y Benji y yo tardé mucho en verlo. Ya me pilló. Me pilló un poco mayor. Pero se me ha olvidado antes. Es verdad que quizá no existe la gran novela de fútbol, quizá no existe y es algo por lo que ha dicho Marta antes probablemente, porque el fútbol en sí es tan imprevisible, tiene tantos giros de guión que pasan muchas cosas que si vieras una película o una novela no te lo creerías realmente. Y a mí los libros de fútbol me funcionan mejor los que son medio crónica o reportaje entre los vándalos de Buford que se mete ahí entre los hooligans ingleses y cuenta un poco lo que hay o el milagro de Castell di Sangro de un periodista americano también que va a un pequeño pueblo italiano que ha subido a segunda división y cuenta, a través del fútbol, cuenta un poco cómo es la vida en esa ciudad, las relaciones humanas, cuenta todo eso. Creo que funciona mejor ese tipo de libro o la balada del Bartolino de Rafa La Huerta más del Valencia que no una novela pura y dura de lo que va a pasar. Quizá maldito United pero claro, está muy enfocalizado en una persona que es el entrenador más que en el juego en sí. Que luego hay muchísimas biografías de entrenadores, de jugadores que van más allá de la narrativa o de la literatura sino a contar la existencia de esa persona lo que le pasó. pero sí que es cierto por ejemplo que la editorial Visor que es una de las más importantes de poesía tiene una antología que firman Chus Visor y Luis García Montero en la que recogen los poemas dedicados al fútbol. Te vas desde la poesía a un blog entonces, entre medias ¿qué queda? ¿qué hay? Todo eso. Yo recuerdo haber leído lo poco de ficción que hay de fútbol es un relato que no recuerdo el nombre de Roberto Bolaño y es lo único de ficción pura y duda el mítico de Fontana Rosa es muy bueno. También Fontana Rosa pero sí que es cierto que la ficción se ha quedado un poco Sí, yo creo que falta la gran novela de fútbol que la escriba otro yo paso pero sí a mí me hace gracia las biografías de futbolistas a veces de puta un futbolista y al año siguiente con 19 años tiene una biografía que dices hombre que yo con 19 años aún pensaba que si comía y cagaba a la vez me moría y la gente ya tiene biografías viven muy rápido estos chavales que voy a contar a los 18 años Pero de todas formas también se está dando además de literatura se están dando muchos cambios en la manera de contar el fútbol o sea hemos tenido series estos dos últimos años de Sergio Ramos series con sus capítulos con su gancho con su teaser antes también de de Iker Casillas es decir el fútbol es una fuente de historias inagotable y por tanto de industria detrás no